no para turismo a decir de si ves y ves y ves y ves y ves y vamos a ver a tus abuelos necesitamos tus instintos todos los votos de la barra pero necesario no es necesario el diablo y crees que si vamos a tener un cafecito con pan o algo así pero pancito hay una tienda a la parte una pucería a la parque tal vez bueno tú que no gracias gracias agarre mi ropa ¡Sí! ¡Está bien! ¿Acaso tengo va? ¡Si va a ayudar la pena a robar! ¡A ver a veces! Y acabamos de comer y mira como están todos ahí ¡No! ¿porque este día podemos comer ahí? ¿Porque será que no nos habrán detenido ahí? ¿Porque están atendiendo ahí? Es que... Quizá unos carros bajitos están atendiendo, no se... tal vez tal vez no se puede que esté llena la calle y le dijeron mire yo me acuerdo de una noche que estaba con un gran balón por encima lo que dijo lo que dijo coco te subiste en él y 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 la imaginación que esa figura y 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 una rama caída y 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 chocolate o café y 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